Hola a todos, soy Miriam Segura y en este vídeo vamos a ver qué es Express Generator y cómo se va a instalar. Express Generator es un generador de aplicaciones de Express, es decir, es un paquete que podemos instalar en nuestro ordenador y que nos va a ayudar a crear la estructura básica de carpetas que va a necesitar nuestro proyecto de Node hecho con Express. Para poder utilizar Express Generator lo primero que tenemos que hacer es instalarlo en nuestro ordenador. Lo vamos a instalar de manera global con el comando que viene aquí, ¿vale? Con este y lo vamos a instalar en el CMD. Nos vamos entonces al símbolo de sistema, CMD de nuestro ordenador, aquí lo tengo y voy a copiar este comando, el de instalación y lo pegamos. Levantamos a enter y aquí se nos ha instalado ya, ¿vale? Ya podemos utilizarlo para crear nuestros proyectos. Vamos a crear un primer proyecto de ejemplo para que veáis cómo se utiliza Express Generator. En mi caso lo voy a crear dentro de una carpeta, ¿vale? Va a ser esta carpeta que se llama mis proyectos, la voy a abrir con Visual Studio Code. Como veis está vacía, no tiene nada ahora mismo. Y lo primero que tenemos que hacer es movernos dentro de nuestro CMD hacia esta carpeta. Podemos hacerlo de manera muy rápida. Aquí en Visual Studio Code clicamos botón derecho y copy back, ¿vale? Entonces ya tenemos la ruta y nuestro CMD, pondríamos cd espacio y pegamos esa ruta. Le damos a enter y ya no hemos movido a mis proyectos, ¿vale? Una vez dentro de la carpeta ya podemos utilizar el comando que nos decía en la documentación de Express Generator para generar nuestro proyecto. Este comando se compone primero de la palabra Express, ¿vale? Después de una opción que podemos elegir entre todas las que está aquí y por último del nombre del proyecto. Como opción yo voy a coger View, ¿vale? Quiero que me crea una carpeta de revistas y que sean de tipo EJS. Entonces mi comando, en este caso, sería Express guión guión View EJS y el nombre de mi proyecto, que lo voy a llamar proyecto 1. Los nombres de las carpetas o de los proyectos, recordad que mejor sin espacios, ¿vale? Para que no nos dé problemas. Y luego este comando es aconsejable ejecutarlo aquí en el CMD y no en la terminal de Visual porque la terminal de Visual Studio Code no suele tener los permisos de administrador necesarios para poder ejecutarlo. Incluso aquí si os da algún error tenéis que cerrar la consola y abrirla con permisos de administrador, ¿vale? Yo le voy a dar ahora mismo a enter y ya nos sale que nos ha creado un proyecto 1 con diferentes carpetas. Vámonos entonces a nuestra carpeta de mis proyectos y aquí la tenemos, ¿vale? Antes solo teníamos la carpeta inicial y ahora dentro tenemos una carpeta que se llama proyecto 1. Dentro de esta carpeta tenemos otra serie de carpetas, ¿vale? Con diferentes archivos. Aquí en Pool, por ejemplo, es donde guardaremos las imágenes, los estilos, los javascript. Tenemos una carpeta de rutas. Son dos archivos principales de rutas pero luego se pueden crear todos los que necesitemos. Y tenemos también la carpeta de vistas, ¿vale? Y luego pues la ppjs que es el archivo principal el que se va a ejecutar principalmente. Y, bueno, aquí se requieren diferentes librerías, se usan, se enlazan con la ruta, ¿vale? IndexRouter. IndexRouter viene de aquí, ¿vale? Donde se requiere el archivo index, que sería este, ¿vale? Aquí tenemos ese index.js donde, bueno, podemos tener una serie de peticiones, get, post, lo que necesitemos. Y, bueno, pues esto es más o menos lo que nos genera Spread Generator. Para poder usar ya este proyecto hay que hacer un NPM install. Entonces me voy a abrir el terminal de aquí, de Visual Studio Code. Ahora mismo estoy en la carpeta mis proyectos. Tengo que entrar al proyecto 1. Entonces con cd proyecto 1 ya estaríamos dentro. Y ahora sí se puede hacer un NPM install. Me voy a instalar también NodeMont, que aquí no lo tenemos, ¿vale? Yo lo quiero instalar. Entonces, bueno, en realidad lo tengo instalado de manera global. Pero para que veáis cómo instalarlo, si no lo tenéis instalado de manera global, pues sería hacer un NPM install-save-dev-nodemon. En vídeos anteriores explico cómo instalar NodeMont y para qué nos sirve. Ya lo tenemos aquí instalado. Entonces yo mi start, mi script, me lo voy a cambiar de Node a NodeMont. Voy a hacer el NPM install para que se instalen todas las dependencias que vienen aquí, que no están instaladas. Vale, pues ya tenemos todas estas dependencias instaladas. Y ahora simplemente podemos iniciar nuestro servidor, arrancarlo con NPM start. Aquí vemos que NodeMont ya está activo. Y bueno, ya podemos empezar a usar nuestro proyecto de Express Generator. Pues nada, en próximos vídeos veremos cómo completar este proyecto. Añadiremos nuevas funciones, nuevos paquetes. Y si queréis aprender más sobre Express, Express Generator y Node, os podéis apuntar a nuestro Bootcamp de desarrollo web en Socrate.